Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso y también clase de lo que ustedes hicieron solos en la segunda semana, si no mal recuerdo, de cuando empezó la cuarentena. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ley de la conservación de la materia. No sé si se acuerdan de eso. La ley, acuérdense que fue dentro de la primera revolución de la química y Anton van Leib, la Boissier, fue el primero en estipular esta ley, ¿verdad? Que nos habla de que la materia no se crea ni se destruye. La materia solamente se va a transformar, ¿verdad? Entonces, recuérdenlo muy bien. Fue Anton van Leib, la Boissier, aquí está Meno, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí podemos ver un claro ejemplo. Nada más aquí nos lo da con una A, ¿verdad? Pero si combinamos 20 gramos de cierto elemento, en este caso nos está poniendo a dos átomos de bromo, ¿sí? Con 15 gramos. Pues el resultado que vamos a tener van a ser 35 gramos de un compuesto que tiene un XB, ¿sale? Entonces, acuérdense, Anton van Leib, la Boissier fue el primero que postuló la ley de la conservación de la materia. Muy bien. Piénse bien. Vamos a ver, acabamos de ver dos métodos para hacer cumplir la ley de la conservación de la materia y esto se llama balanceo de reacciones o de ecuaciones químicas. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Vamos a ver los principales tres métodos, los vamos a ir haciendo juntos. Sí, si tienen dudas, acuérdense, no duden en escribir. Y vamos a trabajar con esto. Ahorita lo vamos a ver, fíjense. Yo tengo una reacción. En este caso, lo voy a hacer un poquito más grande. Yo tengo esta reacción, ¿verdad? Y la voy a empezar a hacer por este método, el método de tanteo. Entonces, lo vamos a hacer como si fuera un proceso de pasos. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer en el primer paso para saber si esa reacción cumple o no con la ley de la conservación de la materia, pues vamos a hacer un análisis de la reacción. ¿Qué quiere decir? Vamos a desglosar elemento por elemento. Aquí yo tengo el hierro, lo paso de este lado, ¿verdad? Aquí yo tengo el cobre, lo paso de este lado y tengo el oxígeno. Si se fijan, en ambos casos, tengo las mismas cantidades de sustancia, ¿verdad? Los mismos átomos. Piense de este lado, pues tengo al hierro, de este lado tengo al hierro, de este lado tengo al cobre, de este lado tengo al cobre, y por último, de este lado tengo al oxígeno y de este lado tengo al oxígeno, ¿verdad? Pero obvio que van a estar con proporciones totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que checar bien. Entonces, vamos a quitar esto que acabo de hacer para checar. Entonces, ¿cómo se hace ese tipo de balance? Pues eso ya lo sabían hacer ustedes, ¿verdad? Y es ver las cantidades que tenemos. En este caso, se va a hacer un análisis del lado izquierdo y del lado derecho de la flecha. Y empezamos con el lado izquierdo de la flecha, ¿verdad? El hierro, si se fijan, tiene uno. Claro que los unos no se ponen, entonces lo vamos a poner aquí. Mientras que del otro lado de la flecha, si observamos, aquí está su subíndice y eso nos va a indicar que tiene dos. Empezamos a observar que de cierta manera no está cumpliendo la ley de la conservación de la materia porque pues aquí le hace falta uno. Vámonos con el cobre. El cobre es uno, ¿verdad? Y de este lado también tenemos uno, uno. Ahora el oxígeno, fíjense, de este lado no tenemos subíndice, significa que tiene uno y el coeficiente también es uno, entonces uno. Pero de aquí tenemos este subíndice que nos indica que nos va a afectar sola y única y especialmente al oxígeno. Entonces, en este caso tiene tres. ¿Qué nos quiere decir que aquí cumple o no la ley de la conservación de la materia? Pues le vamos a poner que en efecto no está cumpliendo la ley de la conservación de la materia, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle no cumple. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Pues de cierta manera vamos a hacerlo cumplir. ¿Sí? Entonces, el segundo, vamos a identificar a los no balanceados y rotar subíndices. ¿Qué quiere decir con eso? A subíndices. Fíjense bien. El rotar subíndices es muy fácil. Y identificamos que no tenemos balanceado ni al hierro, ¿sale? Ni al oxígeno, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es rotar subíndices. ¿A qué me refiero con rotar subíndices? Fíjense bien, ¿eh? Lo que vamos a hacer. El hierro tiene este subíndice. Lo vamos a mandar ahora como coeficiente, no como subíndice. No podemos poner subíndices, podemos poner puros coeficientes. Entonces, ese 2 que está como subíndice va a rotar como coeficiente. Entonces lo voy a poner de este lado, ¿verdad? Lo pongo aquí. 2. ¿Sí? Ahora, este que está aquí. Si se fijan, el oxígeno tiene 3. Entonces vamos a checar qué es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos, perdón, el subíndice. Y lo vamos a colocar como coeficiente. Aquí. No lo podemos colocar en medio, ¿sale? Los coeficientes nunca se colocan en medio. ¿Sí? Entonces este subíndice va a ir, nada, va a ir a este lado. Este, perdóname un poquito. Este va a ir de aquí, va a pasar a coeficiente. Por ende, pues va a afectar. ¿Sí? Entonces, déjenme borrar esto. Ahora sí. Entonces lo voy a poner. Este 3 pasa acá y lo pongo aquí. No lo puedo poner en medio, ¿verdad? O sea, ponerlo aquí es un error súper grande. Entonces no puede estar ahí. Tiene que estar ahí. ¿Sale? ¿Vale? Después, si se fijan, voy a analizar y completar. En este caso ya había colocado mi subíndice 2 aquí como coeficiente. Mi subíndice 3 acá como coeficiente. Y ahora vamos a checar. Si se fijan, 2 hierros, 2 hierros, 3 oxígenos, porque es este por este, 1 oxígeno por 3, 3 oxígenos. Pero ahora, ¿qué pasó? Que el cobre, este coeficiente también afecta al cobre. Entonces este 3 va a tener que moverse. ¿Sí? Y a dónde se va a ir, este 3 va a formar parte del coeficiente de este. ¿Sale? Entonces fíjense. ¿Por qué? Porque también está afectando al cobre. Entonces lo único que hago es, este lo paso para acá como coeficiente. No lo puedo pasar como subíndice. Y ahora sí, ya ha terminado mi análisis. Voy a checar. ¿Sí? Aquí me dio 2. Aquí tengo un 3. Aquí no tengo nada y aquí coloqué un 3. Vamos a checar ahora si se haya quedado. El tanteo es muy fácil, pero es el que más rango de error te puede dar. ¿Sale? Entonces fíjense, 2 hierros. 2 hierros. Y de este lado, 2 hierros, ¿verdad? Me lo da el subíndice. 3 cobre, porque es 3 por 1, 3. 3 cobre, 3 por 1, 3. 3 cobre, ¿sale? Ahora los oxígenos, vean. 3 por 1, 3. 3, 3 por 1, 3. Y, ¿qué creen? Ahora tenemos la ventaja de que en estos momentos ya sí cumplió, ¿verdad? La ley de la conservación de la materia. Sí, entonces la Bossier va a estar muy orgulloso de nosotros, ¿verdad? Porque hicimos cumplir la ley de la conservación de la materia. Eso es siempre y cuando tengamos el método del tanteo. Como les decía, el método de tanteo es un método que sí se puede usar, pero hay que tener mucho cuidado, porque es el que más rango de error nos puede dar. Muchas veces pensamos que ya está todo listo y ya. Y muchas veces se los van a enseñar de otra manera, una manera menos sistematizada. Como yo, a mí ya saben que me gusta como que tener paz, tener orden, entonces de cierta manera, pues lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Ahora, el que investigaron ustedes solos, ¿verdad? Y que la verdad, en su mayoría lo hicieron extremadamente bien. Vamos a ir a la misma ecuación, pero ahora lo vamos a hacer con el método algebraico, ¿sale? Este es como repetir, el primer paso es analizar la ecuación. Es bien importante analizar la ecuación, porque a veces está balanceada y ya estamos haciendo un montón de cálculos y al final de cuentas terminamos como, ay, pues si en todo momento estuvo balanceada y hicimos trabajo de más. Entonces, un hierro, un hierro, dos hierros, dos hierros, un cobre, un cobre, un cobre, un cobre, un oxígeno, un oxígeno, tres oxígenos. Entonces, como es la misma, pues no está balanceada todavía, ¿verdad? Fíjense bien, aquí es bien importante. Segundo paso es colocar literales, letras. Yo, puedes colocar las letras que tú quieras, ¿sí? Yo generalmente siempre es A, B, C, D o X, Y, C, T, W. Generalmente lo que se pide es que no sean letras que sean iguales a los del símbolo del elemento. Por ejemplo, aquí en hierro no voy a poner una F, ¿verdad? Porque me puedo confundir. Por ejemplo, aquí en C, U, en cobre no voy a poner una C, entonces se trata de cuidar eso. Entonces, perdón, en este caso yo elegí la X, la Y, la Z y la W, ¿sale? Se ponen, las literales se van a poner como coeficientes. Acuérdense que los coeficientes son estos que están al inicio y van a afectar en este caso a todo este, ¿sale? El tercer paso es generar ecuaciones por elemento. Yo tengo aquí el hierro, es mi primer elemento y me va a dar mi primera ecuación. La flecha que tenemos aquí la vamos a considerar como esta igual. Esta igual y esta flecha son lo mismo, ¿vale? Entonces, empecemos por el lado derecho de nuestra ecuación y con el hierro, únicamente, exclusivamente con el hierro. Y aquí tenemos hierro. Hierro es 1, 1 por X, pues me queda X, ¿verdad? Ya no tengo hierro, me voy al otro lado de la ecuación y aquí tengo hierro, pero en este caso son 2. 2 por Z, me quedan 2Z, ¿verdad? Y aquí tengo mi primera ecuación. Vámonos a cobre, fíjense, cobre. Esta va a afectar a todo, esta letra, pero en este momento nada más voy a checar el cobre. Entonces, cobre tengo 1, 1 por Y, Y, ¿verdad? Y de este lado, cobre, también tengo 1, 1 por W, W. Los unos como coeficientes, acuérdense que no se ponen, ¿sale? No tienen como un valor establecido, entonces no podemos poner los coeficientes como cobre, ¿sí? Ok, fíjense. Y aquí oxígeno. Oxígeno, aquí lo tengo, es 1 por Y, me da Y. Y, sale, y 3 por Z me da 3Z. Y ya tengo mis ecuaciones, mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Ok, fíjense bien, aquí es bien importante, porque aquí viene la sustitución. Aquí, el cuarto paso me dice que le voy a dar el valor de 1 a cualquier letra y voy a resolver las ecuaciones. Yo en este caso voy a resolver, yo tengo mi primera ecuación X igual, X igual a 2Z, ¿sale? Que es la ecuación 1. Entonces, en ecuación 1, Z, yo voy a decir que es igual a 1. ¿Por qué? Porque hay que evitar fracciones. Si yo a X le pongo el valor de 1, cuando despeje Z me va a dar un medio. Entonces, las fracciones, cuidado con las fracciones, hay que evitarlas. Entonces, en este caso, si en ecuación 1, Z es igual a 1, voy a sustituir, sale de la ecuación, X es igual a 2, y ya la Z es 1, y esto me va a quedar que X es igual a 2, ¿verdad? Entonces, ya tengo mi primer letra. Entonces, aquí la voy a poner. Ahorita las colocamos todas, ¿sale? Entonces, la voy a poner que X es igual a 2. Y hasta las voy a poner con otro color para que se den cuenta, ¿sale? Ok, vamos. Como ya tengo, de cierta manera, ya mis literales, pues, esa Z la voy a sustituir en la ecuación que tenga Z, y aquí la tengo, ¿verdad? Aquí está la ecuación que tiene Z, es esta. ¿Sale? Entonces, ahí también voy a sustituir el 1. Este 1 lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces, lo voy a poner. Voy a poner la observación aquí. Y en ecuación 3, sustituyo Z igual a 1. ¿Y qué me va a quedar? Pues, aquí tengo la ecuación 3, Entonces, Y es igual a 3Z, ¿sale? Entonces, Y es igual a 3 por 1. Y ya tengo el valor de Y, ¿verdad? Siendo Y igual a 3. Sí, hasta lo voy a poner con otro colorcito, ¿va? Un solito. Ya tengo mi otra letra. Entonces, si se fijan, solamente me faltaría cuál. La W. Pero ya la tengo, ¿no? Y la tengo en qué aspecto. En la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, de ecuación 2, de ecuación 2, saco W. ¿Sí? Entonces, quedaría Y es igual a W. Por lo tanto, W es igual a 3. ¿Verdad? Y ya tengo, ni más ni menos que todas las letras, ¿verdad? Tengo Z, que fue la que le di el valor. Y tú le puedes dar el valor que tú quieras, pero hay que evitar las fracciones. Tengo X, tengo Y, y tengo W. Entonces, eso nos lleva al siguiente paso, ¿verdad? Y el siguiente paso, déjenme borrar estas. Es colocar, sustituyo las letras. ¿Sí? Entonces, fíjense. En este caso, X es 2, lo pongo. ¿Sale? Y es 3, lo pongo. Z es 1, pero los 1 no se ponen. Y W es 3. Entonces, ya tengo mi ecuación balanceada. ¿Y qué hago por último? Pues, el análisis. Y vamos a ver si nos da el análisis. Fíjense. Vamos a ver. 2 hierros, 2 hierros, 3 cobres, hasta aquí, 3 cobres, aquí tenemos 3, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Entonces, está balanceada. ¿Cuál es, digamos, que la ventaja? Este es el más seguro de todos, créanme. Si alguna vez en el examen de admisión o X en materia, ya cuando estén en la prepa de química, les dan a elegir el método, la verdad, créanme que uno de los mejores métodos para balancear y lo más exacto y más seguro es el método de balanceo algebraico, ¿sale? Ahora vamos a ver el método de balanceo por óxido de reducción. Eso tiene que ver con todo lo que hemos venido viendo del cálculo de número de oxidación, de las semirreacciones. Está un poquito complicado, necesito que tengan un poquito de atención que si van a hacer que si van a hacer apuntes los hagan al final, sale, pero chequen bien cómo va a estar esto, ¿eh? Muy bien, vámonos. Método redox, óxido reducción, ya tenemos la misma, hacemos el mismo análisis, acuérdense, uno, acá tenemos dos, acá tenemos uno, acá tenemos uno, aquí tenemos tres, perdón, uno, y aquí tenemos tres. Entonces ya nos dimos cuenta que no está balanceada y ahora vamos a hacer el cálculo de los números de oxidación y las semirreacciones. Ok, fíjense, en este caso está el hierro, el hierro está solo, ¿qué quiere decir con el hecho de que está solo que su número de oxidación va a ser cero, ¿verdad? Entonces ese es el primer número de oxidación que tenemos. Después, vámonos a calcular estos números de oxidación. Si se fijan, por regla, cuando el oxígeno, en este caso el oxígeno, se hace acompañar, ¿verdad? El oxígeno no está solo, aquí está el oxígeno, pero está acompañado del cobre. Entonces, nos vamos a la regla número dos que nos decía cuando el oxígeno está en compañía de otro elemento, siempre va a ser menos dos. ¿Sale? Entonces lo coloco, dos menos, ¿sí? Ahora fíjense, lo podemos sacar por lógica o lo podemos sacar con las ecuaciones. Si se fijan, todo este, antes de tener el menos dos, lo voy a quitar, era cero, ¿verdad? Todo este era cero, todo este compuesto era cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba solo, no tenía paréntesis, nada, entonces el número total es cero, ¿verdad? Entonces ahora sí, vámonos aquí, regla, nos dice que es menos dos y este que es ni más ni menos que x, ¿sale? x. Saco mi número de oxidación, ¿cómo lo voy a sacar? Con la ecuación, bien facilita, ¿sí? Me voy a mi ecuación, este es para el cobre, del lado derecho, es x menos dos igual a cero. Entonces, si despejamos este dos este dos se está restando, va a pasar sumando, entonces el despeje me queda x dos más, ¿verdad? x igual a dos más y lo coloco, entonces ya sé que es dos más y ya le puedo quitar inclusive esto y puedo quitar el paréntesis que nada más era para demostrar como un aspecto demostrativo, vamos a quitárselo, entonces ya lo tengo, ¿verdad? Ahora, del otro lado, fíjense bien, del otro lado pongo mi paréntesis y como no tiene carga significa otra vez que es cero, ¿sale? El oxígeno está acompañado del hierro, entonces por lo tanto va a ser dos menos, ¿sale? Déjenme omito esto, y el hierro no lo conocemos, entonces al hierro le vamos a poner dos más, dos más, perdón, 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 x, no lo conozco, ¿sale? ¿vale? Entonces vamos a hacer las ecuaciones para el hierro, entonces, para acá, para hierro, ¿sí? Si se fijan, del otro lado tenemos este 2 va a multiplicar a esta x que está aquí, ¿sale? Entonces me va a quedar 2x, ¿verdad? Entonces de este lado me queda 2, 2x, luego fíjense, este 3 va a multiplicar a este menos 2, ¿verdad? Ya, este 3 multiplica a este menos 2, ¿sí? Entonces 3 por menos 2 menos 6 y todo eso va a ser igual a 0, mi ecuación es x es igual a 6 entre 2, ¿verdad? Porque este está restando, pasa sumando, este está multiplicando, pasa dividiendo y esto queda igual a 3, ¿sale? Entonces ya lo puedo quitar, adiós, ¿sale? Y aquí pongo el 3, ¿verdad? Y ya le quito el paréntesis y el 0, ¿sale? Ahora, fíjense bien, el cobre está solo, regla número 1, ¿qué nos dice? Que es número de oxidación 0. Entonces ya tenemos el cálculo de los números de oxidación de todos nuestros elementos. Vamos a poner, única y exclusivamente en las semirreacciones, en estas que están aquí abajo, vamos a poner los elementos que cambiaron de número de oxidación, los que se quedaron igual no se ponen, por ejemplo, en este caso el oxígeno es menos 2 y es menos 2, no se pone, tiene el mismo número de oxidación, pero fíjense, el hierro fue de 0 a 3 más, entonces lo voy a poner, ¿sale? lo voy a poner aquí, fe 3, ahorita vamos a quitar esta, la ponemos, fe estaba en 0, ¿verdad? Y pasó a fe 3 más, ¿sale? Ahorita vamos a analizar qué le está pasando a ese, ¿sale? Si se reduce, si oxida, lo pongo aquí, un poquito más de espacio, ahí tenemos el primero, ahora fíjense, el cobre pasa de 2 más, va a pasar a cobre 0, ¿sí? Entonces lo pongo, voy a quitar la flechita porque no me funciona ahorita, entonces, de cobre, 2 más, va a pasar a, perdónen, cobre, 0, ¿sí? Tenemos aquí la flechita, se la ponemos, la ponemos para acá, y ya tengo estas que están aquí son mis semi-reacciones, ¿sale? Porque muchos no me las pusieron de la manera adecuada, me ponían nada más los elementos, pero estas dos que están aquí, más ni menos, que son las semi-reacciones, ¿sale? Redox, ¿por qué? Porque vamos a identificar quién se oxide y quién se reduce, ¿vale? ¿vale? Ok. Déjenme borrar semi-reacciones, sale. Aquí están las semi-reacciones Redox, ¿sí? Ahora fíjense bien, lo que vamos a hacer es un análisis, el análisis que vamos a hacer es el de la línea, ¿se acuerdan? El de la recta numérica, entonces fíjense bien, vamos a checar lo de, lo de la recta, también un poco, entonces fíjense bien, ¿eh? Lo que vamos a hacer, tenemos ya aquí nuestra recta numérica del valor de, para saber si se oxide o se reduce, entonces fíjense, el hierro, de cierta manera el hierro estaba estaba en cero y fue hacia acá, entonces por lo tanto se está oxidando, ¿qué es lo que va a pasar cuando un elemento se oxida? Este, hay que poner la cantidad de, ¿cómo se llama? Pero de electrones, que perdió, nada más aquí hay una observación, una pequeña observación que no lo había hecho, permítanme un momento, y es esta, miren, el hierro aquí tenía un 2, entonces, ¿qué creen? Que ese 2 también se va acá, ¿sale? aquí también se pone, y no lo había visto hasta ahorita, se pone el 2 y primero lo que se tiene que hacer es análisis de masa, si se fijan, tengo un hierro con cero y aquí tengo 2, entonces aquí voy a colocar un 2, era lo que se me va, se me ha pasado decirle, ¿sale? pues es bien importante que si el hierro tiene subíndice se pueden poner, ¿sale valer? Sola y únicamente especialmente las que cambian número de oxidación, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver cuáles son, cuántos electrones, de cierta manera, fíjense bien, está aquí, pero son 2, entonces de 0 pasa a 3, si fijan es 1, 2, 3, pero como son 2 va a ser lo doble, entonces 2 por 3, 6, ¿sale? entonces los coloco, ¿sí? porque es lo doble, entonces los voy a colocar, siempre los electrones cuando hay una oxidación, se colocan del lado derecho de mi ecuación, entonces los coloco, 6, y acuérdense que es una E minúscula, ¿verdad? 6 electrones, pero esa E minúscula tiene un subíndice que es el menos 1. Ahora, vámonos al cobre, el cobre no tenía nada, no tenía subíndices, ¿verdad? Solamente carga, entonces el cobre está en 2 y va a 0, vamos a ver qué es lo que está pasando, está en 2 y va a 0, va hacia acá, se está reduciendo, está ganando electrones y cuando se reduce, los electrones a dónde se van a ir, se van a colocar del lado izquierdo de la ecuación, entonces, ¿qué quiere decir? Que los voy a colocar en este lado, ¿sí? Entonces los coloco del lado izquierdo de la ecuación, 2 electrones más, y acuérdense que esto es negativo, ¿verdad? Y ya tengo yo mis 2 semirreacciones, estas son las 2 semirreacciones, ¿sale? Ahora, fíjense bien, aquí el detalle es que en las semirreacciones, este, ese es el análisis que se hace, son las semirreacciones que vamos a poner en el tercer paso para analizar la carga, ¿sí? Aquí están, déjenme ponerlas, aquí están ya las semirreacciones, análisis de carga, si se fijan en el análisis de carga, la carga tiene que ser aquí igual que acá, y si se fijan, 2 por 0, la carga de este lado es 0, 2 por 3 más son 6 más, menos 6, porque este electrón es negativo, 6 por menos 1, menos 6, me da 0 también, fíjense, vamos a hacerlo de esta manera, permítanme, aquí, fíjense, aquí es, este, este por este, me da, 0, total, ¿verdad? Entonces, de este lado, mi carga neta es 0, ¿sí? De este lado, vamos de este lado, de este lado, si se fijan, es este, por este, entonces, 2 por 3, son 6 más, pero aparte, le vamos a sumar esta carga, y si se fijan, este 6, se multiplica por este, 6 por menos 1, me da menos 6, entonces, esto, 6 más, menos 6, me da 0, entonces, si se fijan, las cargas son las mismas, ¿sí? 0 de este lado, 0 de este lado, ¿sale? Entonces, ya estamos bien. Ahora, vámonos al de abajo, fíjense bien, carga neta de este lado, del lado izquierdo, si se fijan, ya la tenemos aquí, está, es 0, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la carga neta que tenemos aquí, 2 por menos 1, me da menos 2, más, 2, 1 por 2, que no está el 1, aquí debería ir 1 por 2, 2, 2 menos 2, 0, y esto ya son iguales, se igualan, ¿verdad? Entonces, ya tenemos igualdad de cargas, pero, ¿qué creen? Necesitamos eliminar los electrones, porque no se pueden poner electrones en las ecuaciones, entonces, si se fijan, este electrón, estos electrones, se tienen que restar con estos electrones, pero no son iguales, entonces, tenemos que buscar un número que multiplicados me den lo mismo, y si te fijas, este es un 6, ¿qué número buscaríamos? Un 3, entonces, toda la ecuación se va a multiplicar por 3, ¿para qué? Para que quede la misma cantidad de electrones y se eliminen, ¿sí? Porque no los podemos poner, de este lado, entonces, la voy a multiplicar toda por 3, ¿sí? ¿Y cómo va a quedar este 3? Lo único que va a hacer es afectar a los subíndices, no a los coeficientes, ¿sale? Ese es el paso que sigue, la resta, entonces, entonces, fíjense, voy a tener, ¿cómo van a quedar en mis semirreacciones? Van a quedar así, entonces, 3 por 2, esto me da 6, ¿verdad? 3 por 1, esto me da 3, 3 por 1, 3, 3, y quito este 3, y quito el paréntesis, ¿sale? Y ya tengo mi ecuación, ¿qué voy a hacer? En este caso, 6 electrones, menos 6 electrones, se van, ya tengo igual los electrones, entonces, los elimino, ya los puedo eliminar sin ningún problema, se va el electrón, se va el electrón, entonces, lo que sigue es lo más sencillo, ¿sí? Donde veamos, hierro 0, vamos a colocar un 2, entonces, aquí estaba el hierro 0, coloco un 2, ¿sale? 2, ¿sí? del hierro 0, que es ahí donde estaba inicialmente, luego fíjense, donde esté, cobre 2 más, vamos a colocar un 3, cobre 2 más, en un inicio lo teníamos aquí, entonces, lo vamos a colocar acá, vamos a colocar un, un 3, ¿verdad? Voy a poner otro color, 3, ahora fíjense, donde haya sido hierro, 3 más, no voy a colocar nada, es un 1, no se pone nada, y por último, donde tenga, cobre 0, voy a colocar un 3, porque aquí está, y lo voy a colocar acá, ¿sí? Ahora, lo último, el último paso, que tenemos que hacer, es checar y balancear el oxígeno, que de hecho, ya está balanceado, fíjense, 2 hierros, 2 hierros, 3 cobres, 3 cobres, 3 oxígenos, y 3 oxígenos, y de esa manera, se cumple, la ley de la conservación, de la materia, ¿sí? en el método de balanceo, redox, ok, si ustedes, creen, que, quieren que les mande, el archivo, en word, que acabamos de hacer, para que, junto con el video, este, chequen bien, cómo se hizo, con mucho gusto, se los mando a su correo, y, este, van a tener que hacer, un pequeño ejercicio, es muy, muy, muy sencillo, se los voy a anotar, ahí en el word, este, usando el método de balanceo, por, por métodos de, redox, y aquí está, miren, aquí se los pongo, le voy a poner un zoom, para que lo chequen, es este, el que tienen que hacer, tienen aproximadamente, en lo que se termina el video, para mandármelo, si tienen dudas, les voy a hacer llegar, este, word, que acabamos de hacer, para que lo vayan haciendo, igual paso a paso, y si tienen dudas, saben que pueden escribir, mi correo, y estamos en contacto, sale, gracias, y nos vemos, cuídense.